Hablemos de los exponentes, y ahorita tengo unas preguntillas sobre eso, pero ¿cuáles dirían, si me gustaría empezar, por los que ustedes consideren más conocidos, más comerciales, más comunes, para entrar si quieren ahí hasta donde quieran, solo para empezar a, porque yo ahí tengo ahorita una pregunta, pero quiero ver si esta que yo iba a mencionar entra en la categoría, a ver si la comentan ustedes, y no te la digo, pero para escucharles, ¿cuáles dirían que son los más conocidos? ¿Digamos autores o...? No, obras, y si quieren ya lo entramos a los autores, pero obras. Vamos, Nemi, yo sé qué quieres decir, qué quieres decir. Sí, no, Nemi. A ver, por ejemplo, es que el shoyu como tal, por lo menos a mí, fue como también de los, de, bueno, como del demográfico o del sector, de las historias que más me gustaban cuando estaba chiquita, ¿no? Y sobre todo, de lo que hablábamos la, la, la sesión pasada, la, el, el en vivo pasado, era que también el tipo de productos que llegaba aquí a México era como muy específico y eran muy poquitos, ¿no? Entonces, con lo que yo crecí, y creo que es súper icónico, y sigue siendo hasta la fecha, porque siguen haciendo reboots y demás de Sailor Moon, ¿no? Que entra dentro de esta categoría de las chicas mágicas que decía Dante hace rato, y sigue siendo porque fue como de, de los más vistosos en la época, ¿no? Obviamente tenemos historias muchísimo más antiguas que tenemos de, de los ochentas, de los setentas, incluso todavía más atrás, pero Sailor Moon marcó una, una temporada muy, muy grande de lo que debía ser, o cómo debían ser las historias de, dentro de, del Shoujo, ¿no? Entonces está ese, también yo creo que está todo lo que son las historias de, de Cramp, ¿no? Sakura Carcaptor, por ejemplo, que también entra dentro de estas chicas mágicas. La estética es muy, muy particular, obviamente, de, de, del grupo de, de mujeres que, que se dedicaron a, a realizarlo. Y, eh, bueno, tengo ahí toda una lista, pero no me quiero atascar. Y yo, por lo menos, esos dos ahorita creo que son de los, eh, así como icónicos. Hay más que, a ver, no sé, María, Dante. ¿Podrías repetirlos? Vale. Sailor Moon. Sailor Moon y Sakura Carcaptor, ¿no? Bueno, uno, uno que yo consideraría como parte de, de ambos mundos, sería Ranma y Medio, también. O sea, es que tiene mucho, veamos, como el protagonista es masculino, o sea, hay un coprotagonista, una coprotagonista que es femenina, y, eh, y el protagonista que es masculino, el del nombre, ¿no? Del, del anime. Bueno, pero sí lo consideraría como, como entre los dos, hay ahí un, una tensión romántica, y hay mucha acción, o sea, hay un desarrollo de personajes también. Está el, dos chicos malos, hay muchos estereotipos que se, eh, que están dentro de, y en sí es como de los animes que a mí me hicieron entrar, pues, en el anime. Que yo lo veía y que no sabía que era anime, y, eh, pues, lo continué, lo continué viendo hasta que supe la definición. Yo, en general, no, sé que marcó mucho la infancia de muchas personas, justamente ese Sailor Moon y Sakura, y los identificaba, pero no los, no los vi en mi infancia, o como en esa, en esa etapa. El que vi fue Ranma, por ejemplo. Y, eh, ya después que supe lo que era, lo que era anime, creo que otro que, de los que entran, ya cuando te, te metes en este mundo, no es para niñas, sino es Nana. Es más para, más para adolescentes. Ajá. Nana y. Tengo que hacer una nota con esto. Y Paradise Keys, son los que, he de decir que no son los mayores exponentes más conocidos en Latinoamérica, porque justamente, como dice Noemi, no llegaron, los que más nos marcaron son los que llegaron a tele abierta. Esos no eran de, de tele abierta, ya era cuando ya te metías a buscar específicamente más ese tipo de temáticas. Sí. Sí, por ejemplo, ahorita de los dos que comenta Dan, ese ya entra dentro de una categoría más adulta, ¿no? Ya no, ya, ya las, las, las temáticas que tienen no son tan, eh, pues, no, no decir las infantiles, pero no son tan, eh, adolescentes arrebatadas, sino ya hablan de, de temáticas un poquito de, tal vez, este, adultos, ¿no? Y son muy interesantes, aparte la, la estética que tiene, eh, eh, por lo menos, os recuerdo, creo, es, a ver, corrígeme, maní, los, los noventas, más o menos, eh, finales de los noventas, como principios de los dos mil, dos mil, es todo, toda esa estética que tenía la, la autora que es, ay, ya es agua, sí, sí, sí. Sí, 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 sí elevado y sin embargo se sigue considerando shoyu es decir todavía va dirigido a personas más jóvenes a pesar de que sus protagonistas ya están entrando en la adultez no son jóvenes adultas y aún así se sigue considerando como atractivo para jóvenes bueno para personas más jóvenes que esa edad finalmente también porque tiene un gran punto central sobre el romance las diferentes parejas que tienen cada una de las protagonistas etcétera entonces creo que eso se vuelve atractivo independientemente de la edad porque de nuevo no solamente de personas más grandes que puedan disfrutar de historias más jóvenes para personas más pequeñas sino también de personas más jóvenes que puedan disfrutar de historias que quizá no logran empatizar al 100% porque son experiencias que todavía no han vivido pero que aún así son interesantes por algún factor que sí les sea reconocible y bueno eso en el tema de enana no que es como muy interesante y es muy importante que una no hay tanto para de esquís de nuevo no no tanto acá pero sí como que ha permeado dentro de la cultura a nivel mundial y yo agregaría también a la lista de grandes expositores a fruits basket también de como de la misma camadas que dice marie que fue con más o menos como de la temporada y otro que se llama no sé cuál es en japonés pero es oran hospital yo sí yo soy fan número uno de obra en un poquito reciente pero si quieren ahorita terminamos este después hablamos de oran porque creo que es un caso muy 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 especial muy especial sí justo pues miren aquí hay unos comentarios de quienes ya nos acompañan por acá ahora verán anda por acá que se echaban prender unas preguntas desde un inicio alan lópez decía cuando hablaban de que esto que detectabas dan de lo atractivo que podía resultar para ciertos este público masculinos él decía dice es cierto es difícil decirlo o sea el hecho de que la aceptar esa parte de que le gusta y dice también he visto pocas películas con mi hermana de ese tipo pero me gusta la trama e igual me gustan las historias de amor entonces también por ahí comentaban y preguntaban fíjense el mismo pregunta your name cuenta como show yo más o menos a ver por qué sí por qué no lo metería en la categoría igual como ralma y medio que tiene un poquito de bueno quizá no en la misma categoría pero más o menos como por ese mismo lado sí hasta cierto punto porque el tema principal pues es el vínculo que existen entre estos dos personajes pero al mismo tiempo tiene un factor de fantasía o incluso hasta de ciencia ficción si lo quieren considerar de esa manera bastante poderoso que de nuevo no tiene tanto que ver con el género sino con el demográfico pero creo que es mucho más amplio your name tiene un público más amplio que solamente dirigido a niñas o adolescentes jóvenes ok ok buenísimo muchas este muchas gracias ahora fíjense a las que estaban ustedes comentando yo recuerdo de mi infancia pero son 20 años antes de las que ustedes comentaron de 1980 Lula Bell y Sandy Bell que eran como las de la época y yo las veía todas o sea ahora que estoy viendo con lo que decían pues a mí yo me sentaba con mi hermana a verlas y pero completitas o sea me las sabía completitas y me parecían bastante interesantes ¿no? había una ¿saben cuál? esa sí la ubicaba pero nunca la vi me parecía too much para mí no me gustaba era también que se transmitían y me visión este Candy 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 de 1980 y lo que quieran esa sí no me gustaba esa sí la sentía demasiado no sé si la palabra es romántica o demasiado clavada en la relación de ella con o la pareja o el chavo masculino Anthony que era su su pareja esa sí no me latía hubo varios Alan hubo varios seguramente como muy dramático hubo varios claro por supuesto pero pareciera y lo digo con total de ignorancia pero pareciera que ese que mencioné era como él porque yo me acuerdo que pasaba por el canal y siempre era con eso y seguía con eso aquí hay algo ¿no? pero en el caso de de Lulabel o de la otra de Sandy Sandy Bell este había magia había la varita esta con se transformaba y eso se volvía bastante atractivo fíjense para mí como como hombre y pues bien chavo ¿no? entonces este eso dicen por acá llegando están otras personas llegando dice Verónica Terreros no escucho cuéntanos a lo mejor somos nosotros hay dinos está por acá Erandy ¿qué onda? ¿cómo estás? Erandy bienvenida Erandy dice un saludo para todos ahí especial a María entonces muchas gracias por todo yo tengo una duda apenas llego pero ¿qué opinan de Candy Candy? para que nos digan dice ah me leyeron la mente dice ah fíjate ya la comentaba pero ahorita comentamos más Erandy porque creo que hay varias cosas que comentar ahí si es que acá quieren hacerlo luego dice Capitán Garra Negra Jay Sandy Bell si la recuerdo claro y Remy esa es la de mi generación ahí ¿qué onda? qué buen punto Remy ¿qué es? voy a hacerle la palabra a mi igualdad levanto la vuelta Remy como tal no creo que sea tanto enfocado a un shoujo como tal o sea que haya sido pensado para niñas en específico pero sobre todo porque cuando estamos hablando de Remy estamos hablando más de la vida de Remy como niño y de sus aventuras y de sus amigos y demás desde su drama y recordamos que Remy es un dramón en todos los capítulos y toda la historia sí de hecho creo que se va haciendo peor cada vez que avanza la historia pero ese yo en específico no sé si lo podría catalogar como dentro de este demográfico como sí sí yo lo aventaría a Remy un poquito más hacia tal vez hacia el shone maybe porque el chavito sí puede ser pero te entiendo el punto no tanto porque Remy sea niño sino por el tipo de los tópicos las temáticas que tiene en su día a día claro que no excluya a las niñas acá está diciendo este Ana Landy que opinan de Remy dice por acá Tania ah que onda Tania como estás dice Remy Remy me causó mucha depresión o sea lo veía y estamos hablando que fueron 50 episodios Remy no tuvo más por ahí deben de haber sido es decir son pocos muchos para la época son pocos para los días de hoy ¿no? y es una telenovela dramática profunda conceptual o sea me acuerdo que cuando el eterno problema del chavillo ¿no? que era la mamá el abandono o la muerte o el reencontrarse con la mamá y como había un tema de un pañuelo que metafóricamente pues como buen como buen este anime y era este bien bien profundo ¿no?